En una maqueta como esta se grabó la escena del halcón milenario entrando a la estrella de la muerte. Hoy en Quinta Hobby tenemos la oportunidad de conocer al creador de todas estas maquetas, ganador del Oscar, a Lorne Peterson. Hola Sebastian, saludos de California a Chile. En una maqueta como esta se grabó la escena del halcón milenario entrando a la estrella de la muerte. Y ahí está la pantalla azul que tuvo un rol crucial, pues al colocar estas maquetas muy detalladas en este fondo de pantalla azul, haciendo movimientos con la cámara, se puede imitar como si la nave misma se estuviera moviendo, como podemos ver a continuación. Lorne Peterson llegó a ser uno de los miembros originales de Industrial Light & Magic. Y desde finales de los 70 realizó grandes contribuciones a la industria del cine con los efectos especiales prácticos, participando en las franquicias de Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Piratas del Caribe y muchísimo más. Hoy en Quinta Hobby tenemos la oportunidad de conversar con este gran maestro de los efectos prácticos. Yo was invited and I like it. I've only been to El Salvador and Guatemala, that's the furthest south I've been. And I haven't had a chance to really see it. I've been here for three days and basically here. So as soon as this is over with, then we're going to go to the beach, we're going to go to Santiago, maybe to the Montañas. ¿Qué piensas de los efectos de los efectos de los efectos de los filmes actuales? No, nadie pensó que básicamente se podía hacer. Es un modelo muy, muy grande. Es sobre la mitad de la tamaño de esta habitación. Es un modelo muy grande. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!